Amigos de Costa Deportes, tu canal, el saludo cordial. Aquí estamos al lado de la información del conjunto del Junior de Barranquilla, pendientes de lo que ya viene para el conjunto rojiblanco en la continuación, en este caso de la Liga Di Mayor, va a jugar la fecha número 11. Este día domingo finalmente, en este ping pong que tiene el fútbol colombiano, se programa un día, después se reprograma y ha ocurrido que se echa un reversazo y vuelve otra vez, como sucedió en este caso, valga la reiteración de términos con Junior, de que se vuelve al horario original. De todas maneras, un horario que es pésimo para lo que Junior pretende en cuanto a la parte de ingreso de público al Estadio Metropolitano, abonados y demás, porque es un horario terrible, domingo 8.30 de la noche, se había pasado entonces para el día lunes a las 6 de la tarde, pero ya no va a ser el lunes a las 6 de la tarde, sino otra vez el domingo a las 8.30 de la noche. Además, pensando en que el día jueves está montado hasta aquí sin ninguna otra novedad, faltando solamente el anuncio de Di Mayor, el partido del jueves 26 ante Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional que también va a atender la Copa Colombia-Di Mayor en el partido de vuelta, por lo que hemos visto el día jueves, el partido de vuelta, este jueves ante el conjunto de la Alianza Fútbol Club de Valledupar. O sea, una cantidad de cosas con ese calendario y sobre todo con las reprogramaciones y horarios que desestabilizan, porque la gente ya no sabe si se está jugando liga, copa, qué fecha va, en fin, todas esas cosas. Pero hay un tema que quiero compartir y es el del técnico César Farías. ¿Y por qué hice el introito con las fechas? Porque es que Junior lleva técnicamente para un mes sin jugar en la competencia de liga. Lo hizo por copa hace unos días atrás y el resultado no fue el mejor o el resultado que se esperaba. Pero para eso los voy a invitar para que se suscriban, activen la campana de notificaciones, le den like si les gusta lo que estamos proyectando aquí en Costa Deportes tu canal y nos dejen sus mensajes en la caja de comentarios. Pero bueno, ¿de qué es este tema de César Farías? Porque ya César Farías empezó a mostrarse tal como es. Los primeros días, pues, la famosa adaptación, el tema de conocer, de ir conociendo las piezas que están dentro del equipo, porque una cosa es verlo por fuera y otra cosa es ya trabajar por dentro. Y ayer hubo un punto determinante y fue la conferencia de prensa posterior al entrenamiento que se hizo en la mañana. César Farías, siento que pensó encontrar un grupo con menores detalles a los que encontró y por eso habló como habló ayer en la conferencia de prensa. Destaco que de entrada se fue directo con la situación de la indisciplina. No esperó a que se le hiciera la pregunta, sino que atacó de una vez el tema de la indisciplina y dejó claro que no fue en su gestión, que fue en la gestión del profesor Arturo Reyes, que fue un tema anterior con un jugador juvenil que estaba en su espacio al no ser convocado y aprovechó a este jugador para ir a una fiesta. No se dio a conocer el nombre, no se ha dado a conocer el nombre. Muchos especulan, hablan de varios jugadores, de juveniles, pero Junior se mantuvo y se mantiene a reserva el nombre de ese jugador. Y si ya fue en la gestión de Arturo Reyes, ya ese tema ya pasó, ya ese tema se quedó allá y tenía que ser con el profesor Arturo Reyes que se tenía que dar, si se le iba a dar como fuese el manejo que se le iba a dar a la situación. El otro punto que tocó César Farías que empieza ya a colocar, como quien dice, su trabajo a disposición del Junior es el tema del asistente técnico y se refiere a Farid Mondragón. Cuando dice que Farid Mondragón es un estandarte del fútbol colombiano y que lo iban a traer justamente como esa figura, como esa figura de estandarte para darle un toque de distinción al tema del cuerpo técnico pero que si ya no está Farid Mondragón por las razones que sabemos y no llegó a un acuerdo con Junior o Junior no quiso acordar con él desde la parte económica por sus altas pretensiones pues él sí tiene un grupo con el cual poder trabajar con Jesús Farías como su asistente técnico que es su hijo con Curri Isaac, el preparador físico pero también mencionó que tenía seis miembros de la institución a disposición para trabajar con él entonces, bueno, él sigue trabajando en la idea de sumar un asistente técnico más para ya quedar a plenitud con su trabajo de resto, bueno, él lo ha venido asumiendo como es el otro punto y es el que más llamativo es es el borrón y cuenta nueva y ahí es donde yo me quiero referir porque ustedes se acuerdan que hubo una producción anterior que realizamos acá un video anterior donde hablamos que iba a llevar un expediente o un documento donde entregaba como quien dice lo que encontró y lo que había que mejorar y por eso yo dije anteriormente hace unos minutos que César Farías pensó estando fuera pensó que al llegar a Junior iba a encontrar una situación distinta a la que hoy le toca afrontar porque este, entre otras cosas a César Farías le entregaron el equipo sexto lugar con 12 puntos pero cuando se lo entregaron habían fechas de equipos que estaban pendientes en la liga y como ya estos equipos han venido jugando sus compromisos inclusive los que todavía tienen pendientes ya el Junior aparece en el puesto 10 con 12 puntos o sea ya no con la tranquilidad de comillas arrancar dentro de los ocho sino con la situación de que tiene que empezar a escalar para poder entrar a ese grupo de los ocho y esa es una situación que van a tener que trabajar duro en el conjunto del Junior de Barranquilla y Contrarreloj para volver a ingresar a los ocho porque puede inclusive que ganándole a las Águilas el domingo en el Metropolitano a las 8.30 de la noche puede que inclusive se quede fuera todavía del grupo de los ocho tenga que redoblar esfuerzos así como Junior ha tenido y él lo entiende todo este espacio para trabajar hablo de César Farías todo este espacio para trabajar en fuerza en potencia en lo físico en lo mental y hasta en lo futbolístico con definición porque también conocemos que el equipo ha trabajado definición que inclusive ha detenido la práctica durante alguna ocasión para decirle a los jugadores que tienen que mejorar el tema de definición que ese es uno de los problemas grandes que tiene Junior la toma de decisiones y la definición ejemplos los de José Enamorado ha tenido goles clamorosos que ha errado como por ejemplo con Colo Colo en Santiago aquí en Barranquilla también y en el último partido el que fue por Copa ante Independiente Medellín en Medellín que la estrelló en el horizontal entonces son situaciones que se tendrán que corregir el caso también de los aéreos centrales que ese es un tema que desde la parte futbolística atormenta a cualquiera ya son dos zagueros centrales y no son dos cualquier zagueros centrales estamos hablando de Germán Peña de la lesión ligamentaria y del cruzado de la pierna izquierda ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda mejor y el caso de Rafael Pérez y la fisura que tuvo a nivel del peroné del pie derecho que fue el que se lesionó y por el cual había estado todo este tiempo por fuera qué opinión tiene de toda esta situación de lo que está ocurriendo con Junior los leemos aquí en la caja de comentarios aquí en Costa Deportes tu canal y el otro asunto también que César Farías tocó en esa conferencia de prensa y que ya lo hace llamativo es el lamento porque no va a poder contar seguramente con Jairo Moreno y es que Jairo Moreno sufrió una molestia inicialmente que ya después se determina que lo puede sacar de este partido ante las Águilas Doradas que es una fuerte molestia a nivel del muslo posterior de la pierna izquierda o sea de entrada ya son tres jugadores los que pierde César Farías César Farías Jermain Peña Rafael Pérez y Jairo Moreno para lo que él pretende que es darle una nueva imagen al equipo desde el ordenamiento por supuesto independientemente si son tres aéreos centrales o cinco defensas o si son uno cuatro tres tres o el uno cuatro cuatro dos que él utiliza o uno cuatro dos tres uno las combinaciones o numeraciones telefónicas que mucha gente le llama a este asunto entonces César Farías ayer en esa conferencia de prensa le dejó claro cuando habló del borrón y cuenta nueva del volver otra vez a encasillar este equipo le dejó un mensaje claro a los jugadores muchos dicen no se lo dejó al técnico Arturo Reyes fue un vainazo Arturo Reyes y su cuerpo técnico anterior no esto fue un vainazo a los jugadores un vainazo declarado porque es que entre otras cosas ya César Farías entiendo se ha dado cuenta que con Arturo Reyes más allá de la metodología que él tenía para trabajar entendió que aunque son diversas o diferentes las metodologías de trabajos los jugadores no estaban dando el 100% de su rendimiento habla de jugadores capacitados habla de jugadores con ganas con deseos pero está hablando desde ahora está hablando de ahora y le está haciendo más que eso una invitación para que saquen el profesionalismo que tienen por dentro y lo pongan a disposición verdaderamente del grupo porque ya pasó Arturo Reyes ya había pasado Bolillo Gómez ya había pasado el mismo Arturo Reyes en otra ocasión ya había pasado Julio Comezaña pero lo que pasa es que se siguen repitiendo situaciones que no deben repetirse desde la parte futbolística lo bueno en su momento fue que con Hernán Darío Gómez así mucha gente no lo quiera reconocer hubo una pretemporada de dos meses y ahora César Farías porque Arturo Reyes hay que decir verdad no tuvo una pretemporada de dos meses sino días cortos y que pudo aprovechar 15 días que eso quizás es uno de los lunares que el equipo no comenzó al mismo tiempo por ejemplo que Millonarios que había quedado al mismo tiempo eliminado que Junior para que la reiteración de términos y esos 15 días creo que al final le faltaron al equipo en trabajos y es lo que ha ganado César Farías con la reprogramación de partidos justamente ante Pereira y ante el conjunto de Atlético Nacional ganar tiempo al tiempo ¿será esto un aviso? ¿será esto algo para que el equipo redireccione el camino? porque la verdad de un momento a otro con la eliminación de Sudamericana empezaron a salir cosas que no están bien dentro de la institución rojiblanca los leo en la caja de comentarios los invito a que se suscriban a nuestros canales digitales de Costa Deportes tu canal activen la campana de notificaciones compartan en las distintas plataformas digitales y como les decía le den like si les gusta lo que proyectamos dura tarea para César Farías pero todo esto en definitiva después de ir conociendo porque también les advirtió a los medios de comunicación si ustedes están esperando que yo choque con ustedes van a tener que esperar así que así está el panorama con César Farías que ya empieza a mostrar sus garras con la dirección general de Costa soy Richard Martínez Blanco le damos las gracias feliz jornada para todos con César Farías